Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Tenemos como invitado el día de hoy al Máster Guillermo González Campos, quien es docente e investigador de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Guillermo, una vez más, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto para mí compartir con vos y con todos los televidentes. Muy amable. En un programa anterior que habíamos hecho con usted, habíamos hablado de los inicios de un proyecto que iba a culminar en un diccionario cabecar. Hoy venimos a presentar este producto, esfuerzo de suyo y de otro colaborador. Recordémonos, ¿cómo surge la idea, cómo y cuándo surge la idea de hacer este diccionario cabecar, Guillermo? Pues bien, como lo dijiste, en aquella oportunidad presentamos el proyecto. Ya hoy es una realidad el libro. Y tal y como dijimos en aquel momento, el libro surge por una petición explícita de la comunidad. La Universidad de Costa Rica tiene una trayectoria muy larga de colaboración con la comunidad cabecar de Chirripó, sobre todo en la región de Turrialba, en el cantón de Turrialba. Muchos años de trabajo, tenemos muchas iniciativas y una de ellas es la creación de material didáctico pertinente para la enseñanza de la lengua y la cultura. Y hace ya varios años, una de las peticiones de la comunidad fue necesitamos un diccionario. Necesitamos un diccionario, profesor, nos decían que nos ayude, que nos permita, digamos, trabajar lo que es la fijación escrita de la lengua, porque existen problemas de la fijación escrita de la lengua. El cabecar es una lengua oral, es decir, que se usa solamente para hablar, pero a la parte escrita no está lo suficientemente desarrollada, como todas las otras lenguas indígenas del país. Y en ese momento ellos solicitaron a la universidad, a la sede del Atlántico, que confeccionara un diccionario que les sirviera de apoyo educativo. Qué interesante. Y coméntenos del papel propiamente de la comunidad indígena en la elaboración del diccionario. Sí, la comunidad indígena participó sobre todo en lo que es el diseño, ¿verdad? Un diccionario primero se diseña y luego, por así decirlo, se rellena. Se puede ver que el diccionario es un poco gordo, pero la parte, digamos, más importante es el diseño, qué es lo que la comunidad quiere. Eso técnicamente, hay un tono de vocabulario técnico en la psicografía que podemos quizá obviar, pero esa parte se llama la plantilla, el diseño de la plantilla. Entonces esa es la parte donde uno se reúne, sobre todo con los maestros de escuela, conversamos con ellos y ellos les fuimos presentando opciones de cómo organizar la plantilla del diccionario y poco a poco fuimos llegando a un consenso con ellos. Obviamente, pues, dentro de las posibilidades materiales, porque a veces se piden cosas que no se pueden. Guillermo, ¿por qué orientado a la región de Chirripó? Eso a mí me llamó la atención. Ustedes en el título Diccionario Escolar del Cabeca de Chirripó, ¿hay otras poblaciones? Sí, los cabecares, recordemos que son el pueblo indígena que se extiende a mayor territorio en Costa Rica. O sea, esa gente está como en cuatro provincias, no recuerdo ahorita la cantidad de cantones, pero están desde Huápiles, Iquirres, Turrialba, Matina, La Estrella, Talamanca, y están en la zona sur, en Buenos Aires. O sea, y además son una cantidad de personas considerable, calculo que van a estar llegando a las 20 mil personas, vamos a esperar el censo si es que lo hacen, y el asunto es que esto, al extenderse por un gran territorio, las variedades de Cabeca son muy diferentes. No es igual el Cabeca de Talamanca al Cabeca de Chirripó, y eso es algo que le ha costado mucho entender a las personas que hacen materiales didácticos. No podemos hacer el mismo material didáctico para Talamanca que para Chirripó. Y ha habido a lo largo de los años una tendencia a hacer materiales para Talamanca, y la gente de Chirripó sentía que de alguna manera se había dejado de lado, que no se le estaba llamando o tomando atención a sus necesidades propias y específicas. Qué interesante. Entonces, en cierta forma podemos pensar que este grupo de Chirripó ha estado aislado o no conectado necesariamente con otras poblaciones Cabeca del país. Sí se conectan, pero por dentro de la montaña, ellos viajan, eso es algo difícil un poco entender, pero ellos se conectan y viajan por la montaña, cruzan la fila de Matama y llegan a Telire, tardan varios días porque son un pueblo, pero digamos, por fuera sí sería un poco más difícil. Pero sí, en cierto sentido, ellos han estado aislados hasta hace poco porque el Estado llegó tarde. El Estado llegó tarde a Chirripó, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Las primeras escuelas se fundaron hace 20 años, primeras escuelas hace 20 años, es decir, cuando Costa Rica tiene una tradición, ¿verdad?, de más de 100 años de escolaridad, pero las primeras escuelas llegaron a Chirripó hace 20 años. Y los primeros liceos, los primeros liceos tendrán 15 años, y hay muchos, el más viejo, y hay muchos que son de 2, 3 años, de reciente fundación. Y las carreteras apenas en este momento están haciendo carreteras, y la luz, la luz, la electricidad no ha penetrado lo suficiente, la luz no ha llegado lo suficiente, va por, a ciertas partes del territorio ya llegó y a otras no. A otras no, interesante. Ya usted algo mencionó, pero quisiera reforzar esta idea, el papel de los líderes y principalmente los maestros de la comunidad de Chirripó a la par de ustedes en el desarrollo de este diccionario, ¿fue vital? Fue vital porque fue un trabajo que ellos solicitaron, ¿verdad?, básicamente es un trabajo que ellos solicitan a la universidad, y estuvimos ahí trabajando con ellos, sobre todo el diseño del diccionario. Por eso en realidad el diccionario es un diccionario muy extraño, ¿verdad?, digamos, dentro de la tradición lexicográfica indígena costarricense, si uno ve este diccionario no se va a parecer a los diccionarios que hicieron mis maestros, ¿verdad?, mis maestros, a los que recuerdo con cariño, algunos de ellos ya fallecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diccionario se acopla más a lo que ellos querían, entonces en muchos casos parece más una enciclopedia, porque pedían entradas enciclopédicas, porque decían los niños, los adolescentes, se está perdiendo la cultura, necesitamos que el diccionario contenga entradas enciclopédicas con breves explicaciones que sirvan de acicate a los muchachos para que vayan a hablar con los abuelos, con las personas mayores, los ancianos, y que averigüen más, averigüen más sobre cómo se construye una hamaca, que averigüen más sobre los rituales cabécares, que averigüen más sobre cómo es el proceso de enterramiento de un cuerpo, etc., etc., necesitamos que eso esté en el diccionario para que los niños, los adolescentes que lo lean, luego vayan, por supuesto, con los mayores. Claro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Conciencia conversando con el Máster Guillermo González Campos, profesor, también coordinador de investigación de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Un coautor de este importante diccionario es Don Freddy Obando Martínez. ¿Quién es Don Freddy, Guillermo? Sí, Don Freddy es un líder indígena, promotor cultural muy importante de la comunidad de Chiripó, que ha colaborado con nosotros durante muchos años, ¿verdad? No solo en este proyecto, sino en otros muchos que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Freddy tiene una clara conciencia de la necesidad imperiosa de poner por escrito no solo la lengua cabecar, sino gran parte de la cultura, cuya transmisión, como dijimos en el apartado anterior, es oral. Y Freddy ha venido trabajando, él se formó con muchos mayores indígenas, ¿verdad? De antes ya fallecidos y tiene un conocimiento muy grande y pleno, tanto de la lengua, que es su lengua materna, como la lengua de la cultura cabecar, que lamentablemente está en proceso de deterioro. Casualmente, lo que le voy a preguntar, usted menciona, bueno, ustedes autores mencionan que la cultura cabecar está en un acelerado deterioro. ¿Por qué? ¿Por qué? Principalmente, ¿cuáles son los dos factores que aceleran el deterioro de esta cultura, Guillermo? El principal factor es el cambio generacional, es muy abrupto. El cambio ha sido, de un pronto a otro entraron en la modernidad, llegó la televisión, llegaron los celulares, los niños, los adolescentes, ya son otra generación, pero radicalmente diferente. En el resto del país no somos capaces de imaginarnos lo que es un cambio abrupto de una generación a otra, pero entre los cabecares es un fenómeno sociológico que se dio. Los mayores, los ancianos, personas de 60 años para arriba son otra, pero absolutamente otra historia muy diferente a los niños, que desgraciadamente no han tenido suficiente contacto con la cultura tradicional y sí con la cultura foránea, es decir, con la cultura nuestra, y por lo tanto han ido adoptando más bien nuestras costumbres en deterioro de muchas costumbres tradicionales del pueblo cabeca. Yo me imagino, Guillermo, que esto dificultó en cierta forma el desarrollo de esta obra, de lo que originalmente ustedes habían previsto. Sí, porque originalmente habíamos previsto una obra más lingüística, más centrada en las palabras, como era la tradición en Costa Rica, y ellos, los maestros, los miembros de la comunidad, más bien se volcaron hacia tratar de generar una obra enfocada también en la cultura, en promover de alguna manera aspectos culturales que eran importantes para ellos. A esto tenemos que agregarle que en la región de Chiripó está rodeada de otras regiones multilingües y multiculturales, en las palabras de ustedes, lo cual requiere el fortalecimiento de esta cultura. ¿Qué quieren decir ustedes con esto? Es que es difícil, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, Costa Rica es multilingüe, Costa Rica es multicultural, la gente se siente multilingüe y multicultural, pero nosotros no. En el Valle Central la gente no es ni multilingüe ni multicultural. Los que son multilingües y multiculturales son los cabecares. ¿Por qué? Porque desde niños ellos tienen que hablar español y tienen que hablar cabecares. Tienen que hablar ambas lenguas. Además, en el colegio se enseña inglés, ¿verdad? Muchos cabecares están casados con bribris. Entonces, el niño tiene que... el bribris de la mamá, el cabecares de papá, el español que es la lengua del país, y todavía me enseñan inglés, es decir, en el colegio. Eso es una realidad multilingüe que viven ellos. O sea, están llenos de lenguas ahí en su entorno y eso hay que gestionarlo educativamente de una manera adecuada, que tal vez es el problema que no se ha hecho. Mientras que aquí en el Valle Central la gente básicamente habla español y aprenderá una segunda lengua, posiblemente el inglés, ¿verdad? Pero no es tan palpable ese multilingüismo en esta área. Entonces, podemos interpretar correctamente, Guillermo, lo que usted nos ha comentado, que está orientado principalmente a los jóvenes para que se haga un reconocimiento de su cultura y de su lengua. Correcto. La idea es que hay que hacer un proceso de empoderamiento y de enorgullecimiento, si me permite el término, de la lengua y de la cultura cabecares. Los jóvenes tienen que sentirse muy contentos y muy felices de ser cabecares y de sentir orgullosos de pertenecer a ese pueblo y orgullosos de hablar su lengua, porque si se estigmatiza a la persona por hablar su lengua, rápidamente la lengua también va a entrar en un proceso de deterioro. Y ustedes lo dicen casualmente, escolar, diccionario escolar, es decir, está dirigido a niños y adolescentes. Ese es el principal grupo, meta de ustedes. Correcto. Está dirigido principalmente para usarse en la escuela y en los colegios de la zona para apoyar educativamente los procesos de educación que se realizan ahí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido aceptado? Yo me imagino que ellos tienen muchas copias ya de este diccionario. De esa experiencia, de esa convivencia, cuando ustedes lo presentaron a las diferentes comunidades de Cabeca en Chiripo, ¿la aceptación? Un poquito la reacción de la gente. Pues está muy contento. Bueno, se ha repartido bastante. Vamos un poco atrasados por la pandemia. Recordemos que la pandemia de ahí ha atrasado muchos procesos. Aún así, se han repartido como 400 copias y nos queda bastante. Todavía nos quedan bastantes cajas para repartir. La próxima semana vamos a estar repartiendo más y seguiremos durante este año. Muy bien. La comunidad está muy feliz. Yo solo he escuchado comentarios positivos. La gente está muy contenta por el resultado, ¿verdad?, de este trabajo. Ellos sienten que, ¿cómo es que se llama?, que de verdad. Y me llaman mucho, me llaman mucho, profesor, ¿tiene diccionarios? Por favor, tráiganos diccionarios. Y bueno, de este y otros materiales, porque no es el único material educativo que hemos hecho. Hemos hecho varios materiales educativos y siempre me están pidiendo, ¿verdad? Y si la comunidad está pidiendo, quiere decir que tiene una buena aceptación, ¿verdad? Los diccionarios se les regala, obviamente. El diccionario se regala a la comunidad, por supuesto. ¿Cómo se financió este proyecto? Recordemos que es una comunidad económicamente deprimida, en riesgo social. No tienen dinero para pagar el diccionario. Claro, claro. ¿Y cómo se financió? Bueno, con la universidad. Este es el papel tan importante que juega nuestra universidad. Nuestra universidad provoca cambio social y genera bienestar para la gente. Y eso es algo importantísimo. Comunidades indígenas, si no fuéramos nosotros los que estamos ahí en las comunidades indígenas, generando material indígena, generando promoción de la lengua y la cultura, nadie, absolutamente nadie, lo hace en este país. Ese es el papel tan importante que cumple nuestra universidad. Este es un producto íntegramente Universidad de Costa Rica, financiado totalmente, desde principio a fin, por nuestra universidad. Por supuesto que fue un proceso difícil, porque los presupuestos, sabemos que el dinero no abunda, ¿verdad? Pero lo que fuimos haciendo fue por poquitos. Cada año hacíamos un poquito, cada año metíamos un presupuesto y logramos al final sacar este maravilloso diccionario que se reparte gratuitamente y sin costo alguno en la comunidad indígena. Excelente. Hagamos una segunda pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el máster Guillermo González Campos, docente e investigador de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. A propósito del diccionario escolar del Cabeca del Chiripó, cuyo coautor es Freddy Obando Martínez, un líder indígena. Guillermo, coméntenos de las dificultades que ustedes encontraron a la hora de hacer este diccionario. Leí algo referente a las tildes, no hay tildes en Cabeca. Coméntenos todas estas diferencias gramaticales que existen entre el Cabeca y el español. Sí, bueno, el Cabeca es una lengua tonal, no tiene acento como el español, tiene tono, es como el chino, ¿verdad? Lo que pasa es que el chino tiene como seis tonos, ¿verdad? El Cabeca, por dicha, solo tiene dos, alto y bajo. Y la colocación de la tilde es un asunto que ha generado mucha polémica, digamos, dentro de la comunidad. No está totalmente asimilado y aceptado. Es difícil, digamos, el asunto de la colocación de la tilde, ¿por qué? Porque, digamos, casi todo lleva tilde. Cuando se diseñaron los alfabetos, hace 80 años, se decidió que el tono alto iba a llevar tilde. Y el tono alto es lo que llamamos es no marcado, es decir, que está generalizado en muchísimas palabras y entonces muchas palabras llevan tilde. Entonces, claro, eso dificulta un poco los procesos de escritura. También la cuestión de los términos compuestos, de si se escribe junto o separado, eso siempre es una cuestión de discusión, ¿verdad? Incluso, pues, en español, ¿verdad? Que Camposanto, ¿verdad? Que Pavo Real, uno se escribe pegado, el otro separado. Pero ahora imagínense en una lengua que nunca se ha puesto por escrito ponerse a discutir estas cosas, que si separado o pegado. Todo esto ha sido difícil porque requiere un análisis específico de cada caso. Cada palabra, incluida en el diccionario, requiere un análisis específico que tomó mucho tiempo. Sentarme con Freddy y trabajar con Freddy muchos días, muchas semanas, ¿verdad? Estamos hablando de trabajo de años para determinar si esa palabra se debía escribir junta, pegada, con tilde, sin tilde, etcétera, etcétera. Todo es un trabajo muy bien. ¿Cómo tomaban la última decisión? Coméntenme, porque tengo curiosidad. Tenían diferentes escenarios y, bueno, ¿cómo llegaron ustedes? Bueno, esto va a ser una sola palabra y esta va a ser dos palabras. Coméntenos un poquito de esa parte en forma anecdótica. Bueno, siempre hay una discusión entre Freddy y yo y estamos trabajando a la par, uno sentado junto al otro, estamos analizando el término, vemos oraciones, escribimos la palabra muchas veces, ponemos oraciones con la palabra, la vamos moviendo y vamos viendo también pues cómo se comporta ella a nivel de oración y a partir de eso finalmente tomamos una decisión. ¿Han recibido ustedes, una vez que han regalado los diccionarios, retroalimentación de los jóvenes o de los usuarios del diccionario? Sí, sí, hemos recibido pues retroalimentación. La gente pues, como dije antes, está muy contenta y nos ha hablado, ¿verdad? Sobre la posibilidad de continuar con otros proyectos, ¿verdad? De también sacar una segunda edición del diccionario, corregida y ampliada, aunque yo no creo que ya está lo suficientemente gordo, está difícil ampliarlo más, ¿verdad? Por la cuestión del papel, pero tal vez la virtualidad nos permita generar un caudal mayor, ¿verdad? Como esperaría la gente, ¿verdad? También la gente en realidad ha pedido mucho y eso es algo, volvemos al asunto de que para ellos el español es una segunda lengua. Ellos hablan cabecar como lengua materna y aprenden el español y el proceso de aprendizaje del español es muy deficitario en la comunidad indígena. Ellos también han pedido que de alguna manera desarrollemos, y es algo que estamos valorando, un diccionario ya no basado en equivalencias, sino en explicaciones de los términos del español que a ellos les cuesta mucho. A ellos hay términos del español, sobre todo muy culto, que a ellos se les hace dificilísimo. Una palabra como inherente. ¿Cómo traduce eso? Ellos nos dicen, bueno, uno que es inherente, ¿cómo traduzco yo eso al cabecar? Yo no entiendo. Y eso pasa mucho, ¿sabes? En los juzgados. Es muy triste porque llegan y les dan esa caterva de léxico jurídico y ellos no entienden ni siquiera qué está pasando. Ellos dicen, necesitamos adquirir ese léxico de alguna manera y eso ya no se puede hacer por equivalencias, sino de otra forma didáctica, tal vez, con explicaciones, ¿verdad? Y más con procesos de enseñanza de segunda lengua. Yo me imagino, Guillermo, que está siendo utilizado en las escuelas por parte de los maestros. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, con todo esto de la pandemia, se han tratado de, yo he estado también trabajando en ayudarles a generar las guías de trabajo autónomo. Recordemos que en este momento el MEP está trabajando con unas guías, se llaman guías de trabajo autónomo, GTA, y hemos estado tratando de incorporar el diccionario en esas guías, porque el trabajo de aula se ha visto interrumpido por la pandemia, ¿verdad? Pero todo esto va a pasar y sabemos que se va a convertir en una herramienta valiosa ya en el aula cuando esté todo el mundo de regreso. Sí. Futuro, ¿qué sigue? Sí, bueno, estamos trabajando en la plataforma para consultas online del diccionario. Ya hay un prototipo y esperamos que en los próximos meses, por lo menos la parte española del KBECAR, que es la que más le interesa a la gente que en este momento tiene internet, podrá consultarla, ¿verdad? Y tenemos trabajo con universidades en Estados Unidos, particularmente con el Dartmouth College. Estamos desarrollando un corrector ortográfico. Ya hay también un prototipo de corrector ortográfico del KBECAR que se puede utilizar en un procesador de texto. Igual que existe un corrector ortográfico en español, ya vamos a tener uno en KBECAR. Y tenemos también un teclado predictivo, un teclado predictivo para celular que funciona en Android y que se puede ya descargar también el prototipo, donde es exactamente igual que en español. Usted empieza a escribir la palabra y la palabra se completa, por así decirlo, y usted le acelera el proceso de escritura. Eso ya está disponible. Todo eso se hace con una base de datos que sirvió para el diccionario. O sea, el diccionario está sirviendo para generar tecnología del lenguaje para los indígenas, ¿verdad? Como hay tecnología del lenguaje para el español. Entonces, la base de datos informática con la que se construyó el diccionario está permitiendo crear todos estos proyectos derivados, ¿verdad? Y que algún día vamos a poner a disposición de un traductor. Me imagino que un traductor, en algún momento vamos a tener la posibilidad de accesar un traductor, KBECAR, español, español, KBECAR. Sí, sí, es posible un traductor. Lo que pasa, claro, es que es mucho trabajo y también tiene que ver un poco con el financiamiento, ¿verdad? La cuestión de conseguir el dinero para crear el traductor, pero por supuesto que es posible generarlo, claro. Guillermo, muchas felicidades, más éxitos para ustedes con el KBECAR y para otros colegas de ustedes con otras lenguas que existen en nuestro país. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con vos. Muy amable, muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR. ¡Gracias!